Gestión de crisis y su impacto en el branding corporativo La gestión de crisis es una parte fundamental de cualquier estrategia de branding corporativo sólida. Las crisis pueden surgir en cualquier momento y tener un impacto significativo en la percepción pública de una empresa. Comprender la naturaleza de las crisis Lo primero que una organización debe hacer es comprender la naturaleza de la crisis que enfrenta. Las crisis pueden variar desde problemas de relaciones públicas y problemas de seguridad hasta desafíos legales o financieros. La comprensión de la crisis en cuestión es fundamental para diseñar una estrategia de gestión adecuada. Actuar con rapidez y transparencia En una crisis, la rapidez es esencial. Las organizaciones deben abordar la situación de manera inmediata y comunicarse con transparencia. Ocultar información o demorar la respuesta puede empeorar la crisis y dañar la reputación de la empresa. Designar un equipo de gestión de crisis Todas las organizaciones deben tener un equipo dedicado a la gestión de crisis. Este equipo debe incluir a líderes de la empresa, expertos en relaciones públicas y comunicación, así como asesores legales y financieros. Trabajar en equipo es clave para tomar decisiones informadas y coordinar la respuesta. Comunicación clara y coherente La comunicación durante una crisis debe ser clara y coherente en todos los canales. La empresa debe proporcionar información actualizada y precisa a sus stakeholders, incluidos clientes, empleados, inversores y el público en general. Evitar la desinformación es esencial. Aprender de la crisis Después de que pase la crisis, es importante realizar una revisión exhaustiva. Evaluar lo que salió bien y lo que no, identificar áreas de mejora y ajustar las políticas y procedimientos en consecuencia. La crisis puede ofrecer lecciones valiosas para el futuro. Mantener la calma y la empatía En medio de una crisis, es esencial que los líderes y portavoces de la empresa mantengan la calma y muestren empatía hacia aquellos afectados por la situación. Mostrar preocupación genuina y comprensión puede ayudar a mantener la confianza de los stakeholders. Recuperación y reconstrucción de la marca Una vez que la crisis está bajo control, la empresa debe centrarse en la recuperación y la reconstrucción de su marca. Esto puede incluir campañas de relaciones públicas y marketing diseñadas para restaurar la confianza y la percepción positiva de la organización. Monitoreo continuo y preparación La gestión de crisis no se limita a la respuesta inicial. Las organizaciones deben estar preparadas para futuras crisis y monitorear continuamente las condiciones que puedan dar lugar a problemas. La anticipación y la planificación pueden minimizar el impacto de las crisis. Consultar con expertos En situaciones de crisis especialmente complejas o delicadas, puede ser beneficioso buscar la ayuda de expertos en relaciones públicas y gestión de crisis. Estos profesionales pueden aportar experiencia y orientación valiosas. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.